Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hacer una entrevista que me apetecía una barbaridad hacer. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nervioso? Muchísimo. Pero espero que se vayan calmando los nervios. Se van a calmar seguro. No sabes, de verdad, la ilusión que me hace tenerte en mi canal. Ahora te voy a presentar, vamos a hablar un poquito de cómo nos conocimos, de quién eres, y luego ya te voy a dejar hablar más a ti que a mí. A Juan lo conocí dando un curso en Ávila, que me estuvieron aguantando, creo que fue casi dos meses, hace tres años fue, ¿no? Tres años, tres años, sí. Hace tres años. Entonces, fue un curso presencial que no solo hablábamos de monetización, monetización de hecho lo hablamos porque es algo que me gusta, pero el curso realmente era de WordPress y de marketing online en general. Y Juan fue una de las personas, de los alumnos aventajados, de los que mejor se le da esto y lo hace estupendamente, y a lo largo del tiempo pasó de ir simplemente a un curso a intentar generar ingresos por internet y parece que la cosa empieza a funcionar y lo está empezando a conseguir. Juan, ¿a qué te dedicabas tú antes de ese curso? Yo era diseñador gráfico, trabajaba en una empresa de artes gráficas, vine de otra empresa de publicidad antes, de la que también acabé un poquito harto y no aprendí y volví a querer lo mismo, en el que me levantaba por las mañanas, iba a trabajar, echaba las horas que tenía que echar y me volvía a casa. Y llegó un momento en que con la época de la crisis tuvieron que echar a cierta gente porque no podían pagar tantos sueldos y uno de ellos fue yo. Entonces mi idea era empezar a ponerme por mi cuenta, a hacer algo que no tuviese que depender de un jefe. Y se me ocurrió apuntarme a un curso en el que me enseñaron a hacer página web. Fue cuando te conocí. Juan, ¿por qué ha limitado hoy? Aparte de que es un crack, por una cosa muy importante, porque hace tres años que dio este curso y está empezando a ver resultados ahora. Gracias a Dios, tocando mucha madera le está empezando a ir bien y han pasado tres años, han pasado tres años. Y me gusta eso porque muchas veces damos la sensación de que esto es magia, de que esto es muy rápido y a veces puede ir un poco más rápido, pero lo lógico es que no sea así, lo lógico es que no vaya tan rápido como quisiéramos y si no sigues haciéndolo vas a pensar que esto no funciona, hace falta tiempo. Juan vino a un curso para aprender a hacer páginas web. ¿Qué pasa? Que ese curso fueron dos meses y entonces aparte de enseñarles marketing online, aparte de intentar enseñar cómo hacer páginas web, sin querer hablas mucho de uno mismo y al final lo que más me gusta, mi pasión es monetizar y el marketing de afiliación. Y parece que es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, eso es a lo que me estoy intentando dedicar todavía. Estoy viendo resultados, es cierto que ahora es cuando más resultados estoy viendo y es debido a ese proceso, porque lo que estoy viendo ahora es del trabajo que he realizado durante todo este tiempo. Y entonces es cuestión de estar ahí siempre y cuando te caes levantarte. Sí, fijaros, Juan, estuve tomando un café con él el domingo, que estuvimos, hacía mucho que no nos veíamos y estuvimos hablando y al final decía, ostras, yo pensé que al principio que esto iba a ser más rápido. Y al final, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de una cosa, que necesita tiempo, hay personas que más, otras que menos y otras nunca lo consiguen, pero hace falta un tiempo no para aprender conocimientos técnicos, que también, sino para empezar a pensar, ¿cómo lo definías tú? Que me gustó mucho. Ahora eres, me dijiste una frase, una palabra, más avispado. Te vuelves más avispado y empiezas a reconocer buenas ideas, más allá de lo que nos diga las herramientas de palabras clave, te vuelves más avispado y vas como un francotirador ya a cosas que funcionan. Y al principio nos reíamos también, que al principio empezaste a montar nichos como un loco de mil cosas distintas. Y además lo tenía que hacer a escondidas, porque yo estoy casado y si se enterara mi mujer que me estaba gastando el dinero en comprar dominios y en hacer cosas, cuando llegué a casa me corta en el cuello. Fijaros lo importante que es, Juan vino a un curso para aprender marketing online, hacer páginas web y al final cómo las cosas te van llevando al lugar que tú quieres estar. A ese curso, además hicimos una piña chulísima, un grupo de gente que todavía estamos en un grupo de WhatsApp y nos ayudamos un montón, pero pocos son, por no decir tu caso el único, el que tiró por la rama de intentar generar ingresos por sí mismo. Algunas de las personas hicieron cositas en YouTube que no le fue mal, pero el que se lo ha tomado en serio y con un trabajo de verdad eres tú. ¿Qué viste en ese curso? ¿Por qué dijiste? Mira, yo vine a aprender a hacer páginas web, pero no. Lo que quiero es ganarme la vida por internet. No fue así. Yo siempre me habían educado, ten un buen currículum para presentar a las empresas, te tienen que coger en el mejor sitio y resultó que cuando fui al curso eso existía, pero había más mundo. Había un mundo en el que no conocía y que me llamó tanto la atención que dije voy a probarlo. Y fue probarlo y aquí estoy intentándolo, dando el callo todo lo que puedo. Hay una cosa importante que además luego lo dejaré en las notas, que tú tienes tus propias páginas web. ¿Cómo se llama la que más tiempo le estás dedicando? J Solución Creativa. Vale, pues luego dejaremos porque tienes J Solución Creativa y la otra, ¿cómo se llama? Ingresos vía web. Ingresos vía web. Luego lo dejamos. Vale, pues claro, tú aparte de hacer este proceso de querer generar ingresos, también das servicios a empresas, ¿verdad? Sí, alguno. Alguno doy a alguna empresa. No sé a lo que quiero dedicarme porque requiere un esfuerzo extra, que es estar pendiente de ellos y que ellos te exijan cosas, que es lo que más duele. El que te diga, no, ya hazme esto, digo, pues si es que tengo que hacer otras cosas. Entonces, pero bueno, también son unos ingresos extras que al principio ahora, pues tampoco vienen mal. Vienen muy bien. Mientras no te entrampen para no poder hacer esto. Llevas tres años, hemos hablado de que ahora ya estás empezando a ver resultados bastante interesantes. En todos estos tres años, ¿qué es el mayor fallo que has cometido? ¿Qué crees tú que dices? Mira, lo hubiera hecho distinto. Dedicar demasiado tiempo a los detalles. Te entretienes muchísimo, pierdes mucho tiempo, muchísimo tiempo, cuando a lo mejor en cinco minutos has hecho lo importante, que es lo que vale, y el resto es pérdida del tiempo. Amigo, es que eso os pasa a los diseñadores, a las personas que tenéis buen gusto. Yo como tengo mal gusto, no le digo nada. Me sigue pasando, ¿eh? Me sigue pasando. Pero es verdad que muchas veces tener todo el 80% o el 100%, esa diferencia de tiempo, no merece la pena. Lo que importa es aportar valor real y que realmente puedas probar tu idea de negocio. ¿Y cuál es tu mayor acierto en este tiempo? Acierto, yo creo que es el ser impulsivo. Es decir, voy a probar a hacer esto y resulta que es el que ha obtenido mejores resultados. Te comentaba el otro día que fue el punto, vamos, el que más, no sé cómo decirlo, que más emoción me dio, que fue en una hora escribí un artículo, lo publiqué, un fin de semana, era más fin de semana que me iba, y durante el tiempo que estaba en casa de mi suegro, que es a donde iba a comer, empecé a recibir unos mensajes, y cada mensaje que recibía me daba un subidón, era un tema de afiliación, y dijo, es que por una hora y media que he estado trabajando, he conseguido unos ingresos que no me lo puedo creer. Es que si esto lo replicó, un impulso impresionante, o sea, fue un subidón tremendo. Esa emoción, además, lo estuvimos hablando en horas, generar ingresos, que hay gente que no genera en un mes, o que le cuesta generarlo, y claro, no es una hora, son tres años y una hora. Claro, 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 sí. Son tres años y una hora. Efectivamente, efectivamente. Esto es súper importante por una cosa, en todo este tiempo que no generabas, ahora ya ibas generando, pero en el tiempo, dos años, año y medio, que no generabas prácticamente nada, ¿por qué seguías intentándolo? Porque yo veía que sí, aunque era poco lo que generaba, siempre era un paso hacia adelante, nunca iba hacia atrás. Era siempre, miraba mes a mes, siguiendo tu ejemplo, me hice un Excel, iba apuntando cada cosa, de cada cosita que iba haciendo, de cada afiliación, de cada página, iba sumando y diciendo, es que cada mes subo un poquito, aunque sea poco, pero no es progresivo, sino es como una especie de parábola, que al principio es un poquito, pero después veo que está empezando a subir de una forma exponencial, o sea, tremenda. Y digo, si esto sigue así, está prácticamente ya todo lanzado. Es muy importante, y lo importante que es medirlo, porque a lo mejor, en términos absolutos, era poco dinero, que dices, va, no merece la pena, pero si vas viendo cómo va subiendo, dices, ostras, es de las mejores cosas, además, yo tengo varios Excel, con Raquel, uno es el que acabas de comentar, y otro es, dependiendo de lo que ganemos, nos damos un capricho, tenemos un premio de X cuantía, dependiendo de lo que vayamos generando, o lo que hablábamos, castigos también, hay castigos, dependiendo de si va para abajo, hazte ese Excel, porque da mucho subidón, pero, fíjate, la sensación que tú has tenido este fin de semana de generar ingresos, dices, ostras, que te lo estaba comentando, me pasó a mí, la primera vez que me pasó, digo, Raquel, justo lo que has dicho, Raquel, es que si esto lo replicamos, ya está. O sea, esa sensación de, ya está, tengo que dejar de buscar, sé generar ingresos. Pero claro, hay personas que tardan seis meses, otras un año, otras dos años, otras, en tu caso, tres años, y no por falta de conocimientos, porque, honestamente, de los cursos que yo he ido, eres de las personas que mejor se le da, más concienzudo, es verdad, es verdad, tienes ese punto que los diseñadores no siempre tienen, que se les da bien también lo tecnológico, lo técnico, y eso se te da a ti muy bien también. Bueno, esta pregunta es casi obvia, pero el punto de inflexión que dijiste, lo voy a conseguir sí o sí, quizá haya sido este último punto, o ha sido un punto anterior que has dicho, ya no lo dejo porque esto funciona. Es que son muchas cosas. Yo cuando empecé, no es como un trabajo, que te comentaba antes, que vas a trabajar y sabes lo que tienes que hacer. Internet es que es inmenso. Es un portal al mundo que hay tantas posibilidades, que es la suma de todos. Yo empecé, la verdad, lo que más me impulsó fue YouTube. ¿Te acuerdas aquel reto que hicimos de los 90 días? Un vídeo cada día. Pues me encantó. Y le dedico muchísimas horas a YouTube. Y intento ver cuál es la mejor forma de que los vídeos se moneticen mejor, cuál es la mejor forma de publicarlos. Y ese punto de YouTube le echas muchas horas también, porque yo los vídeos que hago son de tutoriales y a lo mejor me tiro cuatro horas hasta que lo puedo publicar. Sí, es grabarlo, editarlo, ver los fallos. Y ese punto de ver que funciona, que la gente lo ve y que siempre te lo agradece, que es otra de las cosas que no es económica, pero que te llena también mucho, y dices, hoy me has ayudado a hacer esto, lo necesitaba tal. Es uno de los puntos que más me gustan. A mí también. Todas las mañanas voy a ver qué comentarios me han dejado, qué dice la gente y es verdad que es un subidón. Y además te ponen tu camino, porque muchas veces la gente busca cuál será un buen nicho. Lo bueno es que si tienes cierta audiencia o que sea pequeña, cuando empiezas a escribir o a hacer vídeos, la gente te dice, haz de esto que me gusta más, haz de lo otro. Entonces, al principio cuesta saber de qué escribir o de qué hacer vídeos, y luego ellos mismos te dicen de qué puedes hacer. Si tuvieras que volver a empezar y solo tuvieras 100 euros, alguien que nos esté viendo que tenga poco dinero de toda tu experiencia, con 100 euros, ¿qué le recomendarías hacer? Yo es que, fíjate, con menos todavía. O sea, yo es que abriría un canal de YouTube, que es gratuito, y empezaría a hablar de lo que sabes. No necesitas buscar un tema de lo que los demás hablan, sino de lo que tú sabes. Es hablar de tu experiencia. Yo estoy poniendo en conocimiento todo lo que he adquirido en las empresas en las que he trabajado, en mis estudios, y lo estoy grabando en vídeos para que otros se puedan aprovechar. A cambio de nada. Después ya lo monetizas, y esto ya es una segunda parte. Pero es que no hace falta dinero para empezar en Internet. Yo creo que no es necesario. Después ya, si quieres un blog, con los 100 euros, te puedes comprar algún hosting baratito, te montas un blog con WordPress, que también es gratuito, y tiras millas. Técnicamente, ¿con qué haces tus vídeos? ¿O a la gente que tenga ese poco dinero, qué le recomiendas que tenga para grabar? Para grabar, hay varias formas de grabar. Yo grabo la pantalla del ordenador. Hay otra gente que se compra una webcam y se graba, al estilo de otros personajes que conocemos en YouTube. No quiero decir nombres para hacerles publicidad, pero todo el mundo los conoce. Y solo tienen una cámara que les ha costado 20 o 30 euros, y están ahí arriba. Pero si no, un editor de vídeo, de editor no son muy caros. El ScreenFlow para Mac o el Camtasia. El Camtasia creo que está un poquito más caro, pero vamos, los hay también gratuitos. Da al menos resultado, pero con 100 euros, una pequeña inversión, eso a la larga se amortiza enseguida. Sí, es que es verdad. Fíjate que me da gusto, porque además hablábamos en el café, y muchas otras veces cuando hablamos, que dices, es que se me pasan las horas muertas. O sea, yo antes iba a trabajar y ya es lunes, o muchas horas. En cambio aquí se te pasa el tiempo trabajando. Eso tampoco es dinero para pagarlo, ¿no? No, no es dinero, es, no sé, te sientes a gusto. Y ya no es que te falten las horas, es que acabas a lo mejor lo que tienes planteado, o por lo menos en mi caso, y digo, ¿y por qué no me pongo con lo siguiente? Y sigues, y sigues. Y a lo mejor te dan las 5 de la mañana, y me voy a la cama, porque es que también necesito dormir, hay que recuperar las pilas. Eso es súper bonito. Lo más duro de trabajar en internet, ¿qué te está haciendo? Pues también la tecnología. ¿La tecnología? No, no el hecho de manejarla, sino el hecho de depender de ella. El que de repente te la metes un día y veas que no te funciona internet. Es que, digo, ¿y qué hago ahora? Digo, pues nada, me toca sacar papeles, empezar a hacer apuntes, y empezar a adelantar trabajo, ¿qué podría hacer? ¿Y lo haces? ¿Haces eso? Pocas veces, pero sí, sí, lo suelo hacer. Tengo un cuaderno, me compré un cuaderno, y lo tengo lleno de apuntes, que después lo mismo no lo vuelvo a leer, pero también lo tengo. Es que has dicho otra cosa muy importante, lo importante es no tener excusas. Se te va internet, porque se nos va a todo el mundo, pues mira, tengo mucho que puedo seguir haciendo, no decir, ay, no tengo internet, casa, ya no hace falta trabajar. Yo me he dado cuenta, y tú lo acabas de decir, para generar ingresos lo que hace falta es pensar, es una puñeta, porque aquí veo muchos alumnos o muchas personas que me llaman y están buscando spinner automáticos para spinear el texto, están buscando programitas que te hagan el trabajo duro, pero es que el trabajo duro no es ese, el trabajo duro es pensar, fíjate, un artículo, hora y media, clink, 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 cada vez que recibías un correo era una comisión de afiliación. Eso no te lo da nada, ha sido sacar una idea de la cabeza, plasmarla y que pase. Eso es lo que, en mi opinión, es lo más difícil y es por lo que muchas veces tardamos en generar ingresos, porque hasta que te haces avispao, como decías tú al principio, y ves de qué escribir ese artículo para generar esos ingresos, eso es lo que realmente es difícil. Y además, cada pepita de oro, cada idea que consigues te hace ser más listo, más avispao, pero no te asegura el éxito en la siguiente idea. Claro. Sí, además es que puedes tener un montón de ideas y puede que las primeras no tengan resultados, y sea la número 33 la que te dé el empujón. Sí. Y entonces hay que ser perseverante, insistir, insistir, hasta que llegas. Después, a lo mejor, las otras 10 siguientes, pero ya hay menos espacio entre las siguientes. Sí. Hasta que llegues a un punto en el que va a ser una cuestión ya toda seguida. Vas ajustando. ¿Has encontrado otra pepita de oro desde la anterior? No, todavía no. No estás en ello. Estoy en ello, pero todavía no. Nada, nada. Tenerte aquí me hace mucha ilusión y sobre todo creo que puede gustar a la gente que nos esté viendo porque estamos acostumbrados a casos de éxito muy pomposos, de personas que parecen estrellas del rock que han nacido exitosas y realmente el día a día, el de Juan, el mío, no es así. Realmente tiene que ver con más sudor que inspiración casi. al final tienes que trabajar mucho y de manera muy constante para que las cosas funcionen. ¿Que se puede conseguir sin eso? Por supuesto, pero no es mi caso. Mi caso es picar piedra. Me acuerdo que me decías ahora en este café oye, Oscar, es más difícil de lo que nos dijiste. Sí, bastante más. Es más difícil, pero no técnicamente, sino por este tema. Por este tema de que hay que pensar. Yo veo que de los alumnos que tengo, muchos lo consiguen y otros no y los que no lo consiguen suelen venir súper motivados una semana y me mandan un correo oye, Oscar, lo he intentado todo en esta semana y no me ha salido. Y amigos, no va así, ¿verdad, Juan? Es que el todo en internet no existe. Siempre hay alguna cosa que puedes utilizar para mejorar o como no sé quién me lo dijo o dónde lo leí, lo de intentar las cosas de la misma forma esperando resultados diferentes. Eso es imposible. Si lo has hecho de una forma y no lo consigues, busca otro camino, aunque sea el mismo argumento, pero de otra forma. Y es la única forma de ver si... Que puede que no te funcione tampoco, pero es la única forma de comprobarlo. Claro. Y ir tacheando formas de que no funcionan como con la bombilla, ¿no? Que ya sé no sé cuántas formas de no hacer una bombilla. ¿Cómo es un día tuyo de trabajo? Pues mi día prácticamente se reduce a grabar vídeos y a escribir en los blogs que tengo. Tengo después alguna cosilla más de afiliación de Amazon y eso, pero eso lo tengo como aparte. Y pues me suelo levantar normalmente, ahora no lo estoy haciendo porque están de vacaciones los chavales y no me dejan, pero me suelo levantar a las 6 de la mañana, más o menos. Mi idea era levantarme antes, pero me parecía que no tenía fuerzas para ello. Y trabajar el ratito, por la mañana lo que hago es escribir, porque como no están todos dormidos, no puedo hacer. Cuando los chavales se van al colegio, grabo uno o dos vídeos y los dejo ahí para editarlos cuando tengo tiempo. Y después, por la tarde, prácticamente son retoques de lo que voy a hacer al día siguiente. Prepararme un poquito y a ver, el próximo día en vez de dedicarme a este blog me voy a dedicar al otro o voy a meter un artículo de afiliación para otra cosa. Y quedarme un poquito también a tarde libre para estar con los... Fíjate, tus días y los míos son muy parecidos. Yo, salvo que esté dando algún curso fuera de casa, escribir vídeos, escribir vídeos, porque al final mi propuesta de valor es esa, es compartir 90% gratis, te diría, en tu caso veo que es igual, y luego el resto tiene que pagar la fiesta, entre comillas, que tiene que ser la afiliación o cursos más concretos de pago o lo que sea. ¿Cómo está influyendo esta forma de vida en tu crecimiento personal? ¿Ha influido a mejor? ¿No ha influido nada? Ha sido un cambio radical, o sea, de llegar, como te decía, de trabajar con el enfurruñado, mirándote las zapatillas, que decían, mira, me tomo en el sofá, no quiero saber nada. Yo creo que no he vuelto a tener una mala cara desde que estoy con esto. Es que lo hago por gusto, me gusta, nadie me dice si está bien o está mal, y es un cambio radical la actitud, la relación personal con la gente. Es cierto que también las amistades las dejas un poco de lado, porque estás centrado en el ordenador, en producir, y a lo mejor desatiendes un poco las amistades. Tienes razón, tienes razón. Estamos todo el día pensando en esto y como nuestras relaciones no hablen de esto, hasta no nos interesan, eso es un problema. Tienes toda la razón. Me pasa, a mí tengo la suerte o la desgracia de que Raquel y yo nos dedicamos a lo mismo y vamos aburriendo a la gente allí donde vamos hablando de esto. Pero tienes razón que es un problema, puedes llegar a ser un problema porque se convierte en tu hobby. Sí, mezclas el trabajo con el hobby y al final no sabes dónde está el límite. Y crees que los demás además tienen que hacer lo mismo. No es así. Alguien que esté empezando, que le esté resultando muy duro, ¿qué le dirías? Que quiera emprender y que no lo esté consiguiendo, ¿qué le podrías decir? Que siga para adelante. Los principios son siempre muy difíciles. Yo he echado horas al principio los primeros años, pero horas y horas de a lo mejor. Si te digo que trabajaba ocho horas en el trabajo en el que estaba, aquí echaba dieciséis. O sea, era comer y levantarme de la comida con el postre en la mano y ponerme delante del ordenador y buscar fórmulas y caer y caer muchas veces y lo bueno es que si te caes te puedes levantar. Sabes dónde has fallado para no volver a tropezar en el mismo sitio y yo creo que eso también es muy importante. Mira, lo voy a hacer en directo, voy a entrar aquí y voy a poner en mi correo, voy a poner Juan, voy a poner aquí Juan, que es tu nombre y voy a ver cada cuánto me escribías. Es decir, lo que acabas de decir Juan, en estos tres años cada equis tiempo se atascaba o estaba más así, me mandaba un correo, tengo correos aquí, estoy bajando aquí, bajando, y nada me hacía más ilusión que recibir correos de Juan porque eso significa que estaba ahí dándole duro y que de vez en cuando, no sé cuánto sabrá, pero hay un huevo, pero lo que estoy viendo es que cada cierto tiempo me escribías para decirme cómo vas o alguna duda que tuvieras o lo que fuera. Entonces, estoy viendo, estoy ya para el 2015, estoy haciendo así con el dedo en el iPad y tengo un huevo, un huevo de correos tuyos de lo que estamos hablando. Entonces, es que lo que acaba de decir, en este tiempo tú tienes que intentar cosas, no te van a salir algunas por temas técnicos, otras por temas de que hay que pensar el nicho negocio. Otra cosa que has dicho muy importante, que los americanos llaman cambia el ángulo, el ángulo de atacar un nicho. Un nicho puede ser atacado por mil ángulos distintos y uno puede que no funcione y otro sí. Y claro, todo esto crea frustración cuando ves que todo lo que haces no ganas un duro. Me acuerdo con una página que tenías de libros y tal y decías, es que no hago nada en esto, no hago nada. Y entonces, eso crea frustración. Pero claro, tú puedes usar esa frustración para ser mejor mañana o decir, aquí lo dejo, Oscar me ha dicho unas cosas que no se pueden conseguir, lo dejo aquí. Y entonces, en cambio, lo que os digo, estoy aquí con el dedo bajando, bajando, de correos que he tenido durante estos tres años de Juan. Había un reto que hacía yo, Juan venía para el reto. Había alguna duda, oye, Oscar, ¿lo abordarías así o no? O sea, todo eso te hace más grande. Hay gente que puede ser muy orgullosa que no pregunta. Ese es otro punto. El ser humilde es una faceta muy importante. No decir, yo me lo sé todo, yo lo voy a hacer todo. Hay que consultar. Yo, de hecho, yo soy muy impulsivo y cuando tenía una duda te escribía un correo y al rato te volvía a escribir, ya lo he solucionado, he visto, no sé qué, he estado investigando. Si hubiese esperado un poquito no lo habría molestado. No, no, bueno, molestar tú. Para mí es una ilusión bestial porque cuando ves a alguien como tú, aunque te pongas rojo ahora, sabes que le va a ir bien sí o sí. Porque lo difícil no es ser talentoso, que además lo eres. Lo difícil es mañana volver a intentarlo cuando hoy se me ha dado regular. Entonces eso es súper importante y tú lo estás haciendo genial. Dentro de nada me debes unas vacaciones porque me dijimos que cuando nos fuera bien o una cosa, vamos a empezar por la comida. Sí, vamos a empezar por la comida y después quedamos en un sitio paradisiaco. Exacto, exacto. Algo que no te haya preguntado que te gustaría decir. Pues el el que te entienda a la gente que te rodea. Tengo un problema a mí cuando el problema de los seres y todo esto del trabajo cuando me despidieron tenía a mis padres encima todo el rato. Oye hijo, necesitas ayuda, qué tal te va, que no sé qué. Digo, mira, si estoy emprendiendo un proyecto dejadme, pues me he tomado, en un principio dije cinco años, hijo, como lo que tardé en estudiar la carrera. Pues tígame cinco años, además que en vez de pagar yo dinero por la carrera consigues ingresos aunque sean poquitos. Y mis padres todavía siguen sin entenderlo. Esa cuestión del que dice, oye hijo, pero ganas dinero con esto. No son capaces de entender que puedas ganar dinero sin tener que hablar con un cliente o ir por la calle pateando las tiendas o cualquier cosa de estas. Y es muy difícil hacerlos entender eso, sobre todo a las generaciones más mayores. Sí, el entorno, porque te lo pueden poner muy complicado, te lo pueden poner muy complicado estar todo el día dando explicaciones de lo que estás haciendo con tu tiempo. Es muy complicado. ¿Y cómo lo has hecho para poder no frustrarte con la familia mientras seguir queriendo hacer tu sueño? Pues es también crearme un poco una burbuja y decir, mira, voy a hacer que todos los comentarios, todo lo que me digan voy a dejarlos un poquito aparte y voy a seguir con lo mío y cuando vayan que de verdad no les pido ayuda, que no necesito dinero, que tiro para adelante, se darán cuenta de que funciona la cosa y lo entenderán. Pero aún así el trabajo no lo entienden. Claro. Entienden que evoluciono, que soy independiente, pero no entienden lo que hago. Y eso también todos mis hermanos, toda la familia son profesores, tienen su trabajo, dependen de un pagador. Claro. Y el que yo no tenga un pagador les tienen ascuas. A ver, la que está liando. Es verdad. Yo tenía un, entre comillas, complejo con ese tema que acabas de decir y más, la familia me lo entendió bien, pero los amigos no y parte de mi tiempo lo dedicaba a intentar convencerles que lo que yo hacía estaba bien. Y luego pensé, ¿pero qué más me da? ¿Para qué les voy a intentar convencer? Que yo les convenzca a ellos no voy a ganar más dinero por convencerles. Pero inconscientemente si te dan la aprobación parece como que tu idea está validada por ellos y que esté validada por alguien que no lo entiende tampoco me va a dar nada. Entonces, es verdad que lo que acabas de decir es muy importante. Chicos, como habéis visto, Juan es un crack. Quería traerlo para que veáis que personas normales como Juan, como yo, como vosotros, lo puede conseguir. Mucho cuidado, mucho cuidado con pensar que esto es de un día para otro. Se lo decían en el café a Juan, yo tuve la grandísima suerte porque yo creo que si me hubiera pasado como a Juan que me hubiera costado tres años, quizá, no sé si estaría dedicándome a esto, pero yo tuve la suerte que de los primeros nichos que probé me funcionó. Y esa suerte me hizo que aunque luego vinieron muchos que no funcionó, yo ya sabía que se podía. Y no es lo mismo que te cuenten que se puede a que tú mismo generes esos ingresos. Por lo que tener la paciencia, ser humildes para cambiar y para preguntar. No hay nada más importante que preguntar. Yo cuando estoy con Juan hablando, aprendo mucho de Juan, le cuento lo que yo hago o no hago a Juan. Es decir, que no porque uno lleve más tiempo lo sabe todo o siempre va a estar por encima. Esto es una carrera de trabajar mucho, de aprender mucho de los demás y si no tienes esa humildad tarde o temprano aunque te vaya bien te irá mal. Yo quería hacer un comentario a toda esta gente si nos ve que no necesitas ser el mejor. Necesitas ser tú. Yo al principio también es uno de los errores en los que cae que digo yo soy diseñador pero es que hay tanta gente buena en internet que cómo voy a meterme yo en este mundo. Pero no es así, hay un círculo en el que tú puedes enseñar a los que están por debajo de ti y yo creo que ese aspecto en el ser consciente de que puedes hacerlo es muy bueno tenerlo en cuenta. Muy importante, no hay que ser el mejor, tienes que ser tú. Esa frase hasta habría que marcarla porque es verdad y tú tienes tu círculo de influencia que cuanto más hagas más grande será ese círculo. Me acabas de recordar, no sé si tiene que ver o no pero lo voy a decir igual, me acuerdo que cuando tomamos café o los descansos del curso alguno de los compañeros no recuerdo cuál decía ya Oscar eso que cuentas es muy bonito pero es que Ávila es muy difícil. Claro, voy a Ávila y me decís Ávila es muy difícil vas a Salamanca y Salamanca es muy difícil o sea, todos tenemos eso en la cabeza que nuestro entorno es más difícil es que mi familia me lo pone más difícil toca decir cómo lo resuelves ese pequeño gran problema al final cada uno de nosotros tiene 24 horas del día y hace con ellas su orden de prioridades o lo que su vida le permite porque hay gente que si necesitas comer mañana de lo que haces en internet no te metas en esto porque hay mucha gente que se frustra porque viene aquí porque tiene una necesidad imperiosa y yo creo que internet no te va a ayudar sinceramente en eso no es un sitio donde conseguir dinero rápido eso no es una lotería y hay que trabajar más que como cualquier otro trabajo hay que echar horas y horas ¿has estado a gusto, Juan? con todo lo nervioso que estabas sí, la verdad es que ahora estoy más relajado la volvemos a hacer si me dejas resuelto y lo mismo estamos aquí toda la que queda de mañana Juan, está súper a gusto es un caso muy bonito el tuyo espero que vaya más volverás por el canal si te apetece para que nos digas tu evolución en este año si quieres para que la gente vea cómo vamos mejorando o intentándolo al menos y nada ¿alguna cosita más que te quieras decir? pues no sé yo creo que lo importante lo tenemos todo yo creo que está dicho pues chicos espero que os guste si os guste por favor decirnoslo en los comentarios para que darle las gracias a Juan que ha estado aquí con nosotros y que es muy tímido a Oscar una cosa muy importante que internet tienes que intentar salir de la zona de confort Juan es tímido yo soy tímido y aquí estamos los dos haciendo algo que en principio no hubiéramos pensado en la vida que haríamos pero ni por asomo ni te lo imaginas o sea yo hace tres años no hace falta irse muy lejos me imaginaba que iba a estar aquí o sea que y mira aquí estás y aprendiendo de ti que estás contando cosas súper interesantes gracias pues nada chicos un placer y nos vemos en el siguiente hasta luego gracias Juan hasta luego nada y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo